Este programa está patrocinado por Cañizares Logrú. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Saber que se puede. Como siempre le vamos a tener información y muchísimo entretenimiento. Sí, pero sobre todo información. Infórmame, ¿cómo va esa pancita? Uy, ya casi estamos ahí en la recta firada. ¿Ya? ¿Qué tiempo queda para parir? ¿Poco? Como dos meses. Bueno, esas cosas pueden cambiar porque hoy tenemos invitados que vienen a dar vaticinios. Hoy tenemos preparado un contenido muy variado con grandes historias, noticias y una invitada muy especial que de vez en cuando se acerca para contarnos sus historias y decirnos lo que viene en el futuro. Así es que no se mueva de sus asientos porque ya estamos comenzando aquí en Saber que se puede. Amigos, comenzamos nuestro programa con una invitada que es parte de la casa. Claudia, cuando la llamamos para decirle que viniera, no me lo digas que ya sé. Es tal día, tal fecha, tal hora. Ahí estaré. Hacía tiempo que no estabas por aquí. Bienvenida a nuestra amiga, la astróloga Bis Lamidium. Un placer siempre estar con ustedes. Es una bendición grande. Qué lindo tienes el pelo. Qué bien te queda ese color. Te veo más hermosa que nunca. ¿Qué te has hecho? Nada, ser feliz. Qué bueno. Hay que darle mérito a tu compañero. Sí, mucho, mucho. En esa felicidad. Mucho. Llegó en momentos. Yo digo que todo llega en los momentos que tú lo necesitas. Y nosotros miramos mucho el reloj. Los seres humanos miramos mucho el reloj y lo miramos. Y nos perdemos en esa hora. Y la hora de Dios es la perfecta. Cada persona, cada detalle que pasa en tu vida viene de la mano de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Amén. Sí, amén. Bis, al principio, bueno, el año pasado hiciste unas cuantas predicciones bien difíciles para este año, bien duras, que yo estaba así con que no. Y que han pasado. Y que han pasado. Muchísimas cosas han pasado realmente. Y ahora vemos estos conflictos. Tenemos el conflicto en Ucrania, el conflicto en Israel. Pero bueno, antes de entrar en ese tema vamos a hablar un poquito de farándula. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, claro. Hay que tocar la farándula. A ti que no te gusta. Hay que tocar la farándula. Hay que tocar la farándula. Claro. Sí, porque es que yo quiero saber qué va a pasar con toda esta gente. Qué revuelo, ¿no? Jennifer López se divorció. Sí. ¿Crees que ha sido por el problema que está, por lo que le está pasando al postario? ¿Crees que no tenía nada que ver? No, yo siento que no tiene nada que ver. Yo creo que él la dejó de amar hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ella es caprichosa, ella es impulsiva. Los impulsos no nos llevan a nada. Entonces, ella todavía no ha encontrado el amor verdadero. Oye, y mira que lo ha buscado. Y mira que lo ha buscado. Con falta de buscarlo, no, sí. Pero es como el hombre mujeriego. La gente piensa que el hombre mujeriego es porque, ay, las mujeres se le dan fácil. No, es porque hay algo en su ADN que no está bien. Fíjate. Pero, volviendo a la farándula de ella, la vamos a ver involucrada en esto de Paul Daryl. Pero Paul Daryl puede, además de que esté en la cárcel, puede perder su vida allá adentro. Por las manos de él mismo. ¡Wow, wow! Sí. Tú sabes también de quién te quiero contar. ¿De quién? Chisme, chisme. De Christian Nodal. Sí. Christian Nodal, en este momento, que es uno de los artistas que más vende, uno de los artistas más queridos en México y en el mundo entero. Sí, que empezó con el regional mexicano, pero se ha pasado, está ampliando su diapasón musical también. Sí, pero el chico da mucho que hablar. Da mucho que me salta de la Belinda para la Cazú. Sí. Para la... El chico es... El chico es chico, 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 pero yo lo adoro. Él es, para mí, uno de mis artistas preferidos, que tiene un concierto ahora. Pues tuvo que cancelar el concierto de hoy, de mañana y de pasado, porque se enfermó, señores. Pero por ahí dicen, para los que los están escuchando, que él y Pepe traen problemas. Pepe es el suegro. Sí. Y yo digo que es verdad. Sí. Y yo digo que es verdad. ¿Sientes que hay problemas ahí? Sí. Sí lo siento. Siento que fue una boda muy apresurada. No se conocen como tal. Puede llegar al cansancio esa boda. Él lo veo que está muy estresado, porque mira, el amor no es para dejar de ser tú mismo. El amor es para disfrutarlo, para entregarte, para que te acepten tal y como eres. Pero cuando tú impones a alguien, al amor, ahí es donde vienen todos los problemas. Entonces veo y siento que va a haber problemas entre la familia de Cristian y la familia de Ángela. Ángelita. Montescos y Capuletos. Montescos y Capuletos. Qué difícil, qué difícil. Pero ese... Pero dura el matrimonio o no duran? Él tiene una secuencia de dos años, que las mujeres en su vida pasan por dos años. Tendría que romper esa maldición él. Oh, wow. Pero no lo veo durando tantos, tantos años. Y a mí, yo he visto, he seguido mucho, porque me gusta seguirlos a la realeza de Inglaterra. El año pasado hablamos de que a lo mejor Carlos iba a abdicar. Hasta ahora no lo ha hecho, pero sí está enfermo. Está muy enfermo. Y crees que todavía se pudiera dar la posibilidad de que lo abdique? Sí, lo va a hacer. Él está muy enfermo de salud. Yo siento que antes de fin de año él va a anunciar que se retira. Él va a ser la monarquía más pequeña que haya existido en el mandato. Es la de Carlos. Carlos tiene cáncer, pero no solo eso. Él no puede hacer nada de palacio en este momento. ¿Y regresa? ¿Crees que regresaría el príncipe Harry de nuevo o crees que se van a mantener así distanciados? Porque esos dos hermanos están que no se pueden ver. Por un tiempo estarán distanciados, pero después él regresa nuevamente a la casa real. ¿Con Meghan o sin Meghan? Con Meghan, con Meghan, con Meghan. La gente lo han querido separar y él está enamoradísimo, perdido de Meghan. Porque él, mire, recuerden algo. Los varones son más dependientes de las mamás que de los papás. Las niñas somos más dependientes de los papás. Cuando a un varón le falta la mamá en su vida primaria, ¿qué pasa con la esposa? Quiere que esa sea también su mamá. Y él la ve como eso, como mamá, como esposa, como amiga. Y la gente habla mucho de Meghan. Meghan es un ser humano que ha sufrido mucho y ha batallado el lugar donde está y se lo merece. ¿A ti te gusta Meghan? Sí, a mí me cae bien la muchacha. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Yo trabajo para la Meghan. Claro, perdido. Yo no sigo mucho este tema de la realeza. Entonces, estoy informado, pero no es una noticia que busque. Sí, a mí sí me gusta. ¿Y la pobre princesa Kate Middleton, ella se sana? Sí, ella se sana. Ay, porque pobrecita, tan joven, ¿no? Ella se sana, pero vamos a ver al papa también enfermo y entra un papa oscuro. Entra un papa oscuro. Eso quiere decir que el papa va a ser negro. Sí. Ah, que va a ser negro. Sí. Un papa negro. El primer papa negro. El primer papa negro. Sí. Eso es un titular. Eso lo has dicho ella antes. No, lo estoy diciendo aquí. Eso es un titular. Bill de Medium está diciendo en nuestro programa que viene un papa negro. Sí, viene un papa negro. Sí, pero cuidado que hay una predicción, no me acuerdo de quién era, que decía que el último papa iba a ser un papa. Fue de Nostradamus, ¿no? Nostradamus también lo dijo. Que el último papa. Pero no va a ser el último papa. No. El mundo no se acaba. Un papa negro. Pero qué interesante. Un papa negro. Qué interesante. Bueno, la última vez que conversamos, predijiste asuntos que tienen que ver con el clima, huracanes, desastres naturales. ¿Tienes algo más de esto? El mes pasado dije que a finales de septiembre vendría la madre naturaleza azotando grandemente parte grande de Estados Unidos, donde el agua entraría y ahí era donde veía muchos muertos. Lo acabamos de ver en septiembre, el día 28, ¿no? Sí, fue el 28. En septiembre dije que octubre viene marcado mucho por problemas económicos, señores. Muchos problemas económicos y estamos viendo la huelga que hay en este momento en los puertos. La predicción que dije con exactitud es que yo veía que el problema entraba por el mar. El problema de la guerra entra por el mar. Y estamos en un mes complicado, difícil en la economía y en la salud mental. Muy complicado. Octubre será un mes en el que veremos caer mucho, mucho el valor, no solo del dólar, sino de los precios como tal que tú llegues y están muy elevados, porque vamos a tener grandes, pero grandes dificultades con el dólar. Bueno, a inicio... Octubre. Terminando septiembre, inicios de octubre, estuvieron estos ataques en este conflicto entre Irán e Israel y esta respuesta por parte de Israel puede afectar directamente el precio del petróleo. Y si eso se dispara, pues la economía se verá más afectada. Sí, se va a ver muy afectada. Y el año que viene yo veo a través de mis ojitos que entraremos en guerra. ¿Que Estados Unidos se traerá en guerra? Estados Unidos. ¿Sigues creyendo que va a entrar Trump? Sí. ¿Sigues creyendo que gana Trump? Sigo creyendo que gana Trump. Uy, bueno, falta poco, ya falta poco para saberlo. Sigo creyendo, sigo pensando de que sí, que va a ser muy difícil, pero al final él es el que toma nuevamente la silla. Viz, cuando tú hablas con esa seguridad, ¿no te da miedo que la realidad no sea como tú lo ves? No, porque no hablo yo. Me lo dicen por aquí. O sea, que si no es, tú le echas la culpa que te lo digo. No, no, a mi espíritu. No, le echas la culpa. Yo no soy ni demócrata ni republicana, pero si Kamala hubiera escogido una mujer, fíjate, si Kamala hubiera escogido una mujer que la acompañara en esta contienda, Kamala hubiera tenido mejor visión en todos los sentidos. Todo estaba en la persona que tú escogieras. Si tú ves, Trump escogió a una persona joven, con ideas nuevas, con progreso, con saber comportarse, a todo lo diferente a él. Y yo sé que hay mucha gente que les gusta a Trump, pero yo tengo que decirlo, Trump es envolvente, sofisticado, pero su compañero de contienda, que fíjate, cuando va un piloto manejando un avión, el copiloto tiene que ser mejor que el piloto. Fíjense para que vea, porque si el piloto falla, el copiloto tiene que coger el mando. Entonces Trump ha escogido a un muchacho que me encanta, no lo había conocido bien, bien, bien hasta ayer, pero cuando me meto a través de él, viene de una familia humilde. Sí, tiene una historia familiar bastante interesante, sobre todo para un sector de los votantes, que puede ser un complemento a lo que trae, a lo que pone sobre la mesa. Y en estos días nos dio un mensaje como que yo quiero esto para ustedes. No quiero decir que Kamala no esté bien ni no esté mal, simplemente ella tenía que haber cogido un bastón más fuerte, más joven, no hablo de que los viejos no sepamos, porque yo soy una señora ya mayor, pero los viejos... No te pongas edad, no te pongas edad, no te pongas edad que estás muy bonita. Pero vea, nosotros los mayores creemos que nosotros podemos enseñarle a Claudia, que es una joven. Claudia tiene que enseñarme a mí. Cuando tú dices nosotros los mayores, ¿me incluyes? No. ¿Yo estoy incluido en nosotros los mayores? No. Porque voy a tener que darme un tintito en las canas. A mi esposa y a mi mamá le gustan. No, y a mí me encanta. Mi esposo tiene las canitas también. Pues muy bien. ¿Qué pasará? Estás diciendo que es probable que Estados Unidos se vaya a la guerra. Se va. Pero se va a la guerra. Sí, yo veo que en el mandato Trump dice que Estados Unidos puede que entre en un ataque. Pero yo veo más ataques cibernéticos, ataques a guerras que estemos refugiados. No, yo no veo eso. Ataques económicos lo veo mucho. Ok. No una guerra como, pero más que es que nos estén atacando y que nos defendamos de esos ataques. Total y rotundo. Bueno, también veo y vi los tres ataques que iban a querer acabar con la vida de Trump. Vamos por el segundo. Nos falta el tercero. Falta uno. Falta uno. Muy grande. Bueno, yo quiero hablar un poquito más de las cosas más cercanas aquí a la casa. Obviamente tenemos una comunidad cubana muy grande y Cuba este año la ha pasado bien, bien difícil. ¿Qué le repara a nuestra querida isla para el año que viene? Nada. Ay, Dios mío, qué pesar. Todavía Cuba, hasta el año 26, no empieza a ver una luz. ¿Hasta el 26? Hasta el año 26. Es donde se sientan como si fueran, se sientan en la tierra como a estudiar qué está pasando aquí. Pero no hablo de estudios con papeles, hablo de estudios espirituales. Hasta el 26 no veo a Cuba saliendo como a flote, un poquito, no mucho. ¿Y no pudiéramos adelantar un poco esos estudios espirituales? No está en mí. No está en ti. Si estuviera en mí, créeme que yo diría, Cuba ya es libre. Sí veo Venezuela muy pronto, este señor yéndose de ahí. Venezuela se va. Ok. Bueno, buenas noticias. ¿Para el 25 pudiera ser? Sí. ¿Para el 25? Sí, 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 total, total. Muy bien. Bueno, Liz, algo más que nos quieras contar que nosotros no preguntemos porque no sabemos, pero tú sí lo sabes. Bueno, que yo puedo decirlo. Que Claudia va a parir. Bueno, eso ya lo habíamos compartido. No, pero ella tiene una fecha, pero yo siento que va a ser otra fecha. Y ella tiene un mes, pero yo siento que va a ser otro mes. Y aquí me lo van a decir. No, espérate, era en tal mes y fue antes. Ok. Ok. Y va a ser un niño inteligente, muy lindo, y viene a la vida de ella para ser su mano derecha, porque le va a gustar todo lo que ella hace. Bueno, el niño viene de un padre inteligente y de una madre inteligente. Se tendría que poner muy selectivo para salir los brutos. Eso no tiene nada que ver. No, pero mira, la realidad es que no siempre le puede gustar lo mismo que uno a uno. Claro, claro. Mira, los hijos de Luis Miguel no son cantantes, ni quieren ser cantantes, y Luis Miguel es cantante, y su mamá es actriz, y no quieren. Eso, lo que venimos a la vida a hacer tiene que ver mucho con el número espiritual que traemos. ¿Qué cosa es el número espiritual? ¿Qué cosa es el número espiritual, por favor? Oye, no vamos a dejar espacio para más nadie. Todos los que están aquí van a sumar el día que nacieron, el mes que nacieron, y el año completo que nacieron. Uno por uno lo vamos a sumar, y al final nos van a dar siempre casi dos números. Esos dos números menos el once lo vamos a sumar también, y nos va a dar un solo número. Ya me vendí. Ok, espérate, tres más nueve, dos, más uno, más uno, tres, cuatro, yo creo. No, a ver, uno más nueve, diez, más ocho, son dieciocho, más seis, son veinticuatro, más doce, son treinta y seis, y tres más seis, nueve. Nueve, espiritualmente, ella estudió lo que tenía que estudiar. Ella es una mujer muy espiritual, ella le llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con los espíritus. Aunque le coge miedo, ella le gusta. Ella, si ella pudiera haber sido en otra vida una pitoniza, lo hubiera podido hacer. A mí me da cuarenta y seis. Ahora, suma el cuatro más seis. Diez. Un hombre de Dios, un hombre que le gusta mucho la familia, un hombre que deja de ser él para poder ser la familia, un hombre que viene marcado mucho también por la familia, y puede ser por la familia paterna. ¿Quién murió joven en la familia de tu padre? No lo sé. No lo sé. Bueno, mi abuelo, su papá. Mi abuelo no murió muy... Muy viejo, sino más joven. Bueno, ese espíritu es el que te acompaña a ti. Alabado. Viste, es como sabemos, a través de los números. Tú estudiaste actuación. Sí. Pero realmente hubieras podido ser un buen maestro, porque te gusta enseñar. Ese es el número tuyo. Te gusta mucho enseñar, te gusta dar. Y la persona que le gusta dar son buenos maestros. Es verdad. Lo has escrito al gano, yo que lo conozco, tengo el gusto de conocerlo, porque es mi cuñado. La realidad es que... Bueno, sí, estás casado prácticamente con mi hermana, porque la verdad para mí es mi hermana. Mi hermana, esa hermana que la vida te dio... Y voy a preguntarle una cosa. ¿A ti te gusta ponerte medias en casa? Yo siempre ando descalzo. ¿Y te pones medias? Nunca. A tu abuelo le gustaba ponerse medias. Y puedes averiguarlo. Ok. Pues yo siempre ando descalzo en casa. Ya sabes, tienes tarea... ¿Voy a preguntarle a mi papá? Sí, yo lo veo... Me ha puesto a sudar aquí. Me ha puesto a sudar. Sí, lo más lindo que hay es saber de dónde venimos para saber para dónde vamos. Por eso es que hay personas que estudian. Ay, voy a estudiar ingeniería. Y a los cinco años de tu carrera, dejas de estudiar eso. Ay, después te doy el número del niño para ver entonces a que el niño, ¿qué le digo? Que estudie. Bueno, siempre es un placer, es un privilegio poder entrar en este mundo espiritual. No todos los dos días uno tiene la capacidad y la oportunidad de conversar con alguien como tú. Sabes que esta es tu casa y a la doctora le encantan estos temas. Ay, sí. Y ella sabe que para mí ella, Claudia, es alguien muy, muy importante, ya le digo yo. Y esto se queda porque todo lo que subimos a las redes se queda. Yo no la quiero con el corazón, yo la quiero con el alma. Porque el corazón para, pero el alma sigue. Y a ti también te quiero. Gracias, corazón, gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa. Y ya volvemos. Estos son los momentos cuando necesitas orientación y ayuda. Los accidentes de auto pueden dejar lesiones irreversibles. No pagues por los errores de otros. Haz cumplir tus derechos y recibe la compensación que tú te mereces. Soy Basilio Hernández, tu abogado de accidentes. Llámame y lucharé por ti hasta el final. Llame a Personal Injury Law Partners al 1-855-8-NO-PAIN o visite miamiaccidentattorney.com. Gracias por seguir en Sintonía y ahora nos visita una mujer admirable por su carrera y por su ejemplo de vida. Así es. Ella es famosa como presentadora de televisión, pero también por haber superado el cáncer en diversas ocasiones y ser una vocera en la concientización de esta enfermedad. Le damos la bienvenida, y es un gusto poder tenerla entre nosotros, a Maite Prida. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué bonita presentación. Voy a venir más seguido. Seguro. Las puertas están abiertas siempre, Maite. Gracias. Maite, cuéntanos un poco sobre tu historia de vida. Bueno, ¿quieres mi historia de vida desde que nací o desde que me dio el cáncer que renací? Ok. La primera vez que me diagnosticaron fue a los 38 años de edad. Yo estaba felizmente, pero recién divorciada. Me acababa de mudar a Miami, esta maravillosa ciudad que de verdad quiero muchísimo, pero con mis dos niños chiquitos de 6 y 7 años que dependían totalmente de mí, desde emocionalmente hasta económicamente hasta todo. Entonces, que de repente te den un diagnóstico así de fuerte es muy difícil. Es algo que nadie quiere oír. Y tienes que pasar tu proceso de duelo, ¿no? Así le digo yo, porque es una pérdida, la pérdida de la salud. Entonces, pasas por etapas que van desde la incredulidad, el enojo, la negación, hasta que finalmente llega la aceptación. Y dices, bueno, no es por qué a mí, es para qué a mí. Y mira, 23 años después, después de que me dieron tres meses, ya encontré el para qué hace mucho tiempo. ¿Tres meses? Sí, la verdad es que sí, está muy avanzado el cáncer, porque mientras más joven eres, más agresivo es el cáncer, este tipo en particular de cáncer. Entonces, cuando fui a la segunda opinión, que es algo que yo le recomiendo a todo el mundo que haga cuando recibe un diagnóstico de cualquier cosa fuerte, cuando fui a la segunda opinión me encontraron que también tenía un tumor en el riñón izquierdo, no nada más era el seno derecho, también tenía el riñón izquierdo. Entonces, pues me encontraba sin seguro médico porque acababan de cancelar mi programa de televisión. Te digo, recién divorciada y no era que tenía yo los millones de dólares en el banco para poder solventar la enfermedad fácilmente. Y mis niños dependían de mí. Entonces, sí sientes que se te viene el mundo encima y sí te cuestionas por qué a mí muchas veces, y es normalísimo pasar por ese proceso. Y ya después, pues vas encontrando las respuestas y mira, aquí sigo. ¿Pero cómo de tres meses has logrado sobrevivir 23 años? ¿Fue un mal diagnóstico o algo en ti sucedió? ¿Has sido sanada por obra y gracia? ¿Dónde está la respuesta? Mira, yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Yo creo que yo sí definitivamente desde que me dieron el diagnóstico empecé a integrar lo que es la medicina tradicional con la medicina alternativa. Aparte de estar haciendo todo lo que los médicos me decían desde operaciones, quimioterapia, radiaciones. O sea, todo el protocolo tradicional. Empecé a hacer tratamientos que son un poquito más alternativos. Mucha acupuntura, meditación desde luego, relajaciones. Hasta me fui con unos lamas tibetanos, un chamán peruano. O sea, integras todo. Porque si te dicen, pues ya se te va a acabar. Dices, pues vamos a darle a todo lo que hay. A ver hasta dónde llego. ¿Me tienes todo lo que no hice antes? Lo voy a hacer ahorita. Y mira, lo sigo haciendo. Qué bien. Qué bien. Bueno, y también esto te inspiró a escribir un libro. Claro, el primer libro que hice en esa época porque ya llevo 14, pero ese fue el primero. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Que si tengo esta adversidad, ¿cómo la transformo? ¿Por qué me está pasando a mí? Y entonces digo, si tengo una pantalla de televisión, si tengo personas que me ven. Porque esas no eran las épocas de las redes sociales. Y me tomo la foto linda y ya todo el mundo se enteró. No, 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 no. Eran las épocas del teléfono normal porque a mis celulares llegábamos todavía. Era rarísimo que tuviéramos celulares. Y entonces, pero sí había pantallas de televisión. Y sí había mucha gente que te seguía. Empezaba el internet y entonces yo recibía muchos correos. Mi abuelita me pidió que le escriba porque las abuelitas o las personas mayores ni usábamos computadoras, vaya, para entender. Entonces, dije yo, bueno, tengo esta pantalla, la gente puede ver y yo quería dejar más que nada un legado para mis hijos. Que vieran que si no la libraba era porque no me tocaba, ¿verdad? Era porque de allá tenían otra opinión para mí. Pero que yo iba a luchar con dignidad y valentía y era el ejemplo que les quería dejar a ellos. Ese es el primer libro de un título extenso. Sí. Que no recuerdo, ¿usted me lo puede recordar? Sí, es una etapa difícil, mi lucha contra el cáncer. Que sí conozco que se han, le has hecho varias reediciones. Bueno, ahorita acabamos de sacar la séptima. Tiene más vidas que un gato el libro. Exacto, exacto. Y sabes que lo interesante es que cuando yo terminé el manuscrito y se lo empecé a mandar a los editores, todas las editoriales me decían, ay, qué bonito libro, pero lo sentimos. Esto es algo que no funciona para nosotros. Ay, qué pena que atravesó por esto, pero no tenemos mercado para esto. Ay, qué lástima, pero esto no es un producto comercial. Llevamos medio millón de copias, medio millón de copias y 23 años después el libro se sigue publicando y esta nueva edición, en lugar de estar pelona, bellamente pelona, como estuve en la primera en la portada, en este estoy como vibrante, feliz, disfrutando la vida y escribí un prólogo nuevo y escribí reflexiones a 20 años de cómo ha cambiado mi perspectiva de la vida. Buenísimo. Damos una reflexión, cómo ha cambiado desde ese primer diagnóstico hace 23 años después. Bueno, mira. Hace 23 años atrás. Exacto, exacto. Lo primero que hice fue cambiar mis prioridades. O sea, eso es lo número uno. Porque yo antes definitivamente vivía para trabajar, porque decía yo, como me quedé solita con mis hijos, tengo que comprarles la televisión plasma, que en esas épocas eran plasmas, y en cuanto sale el celular, el celular, y quiero tener un coche así, quiero tener una casa así, o sea, y estas trabajas, 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 y de repente el universo en su infinita sabiduría te da una sacudida y te dice, por ahí no va la cosa. A ver, ¿cuáles deben de ser tus prioridades? Prioridad número uno, ahora, al contrario de antes, ahora ya no vivo para trabajar, ahora trabajo para vivir. Y la verdad es que cuando haces lo que te gusta, y con eso puedes mantener a tu familia, ni siquiera es trabajo, es un placer hacerlo. Así es. ¿Sí? Entonces, así empecé. Me pediste una y ya te di la primera. Veo que eres una persona a la que no se le puede decir que no. Ahora entiende. Ni decirle lo que debe hacer, porque has demostrado con tu vida, con tu ejemplo, a través de los años, que hay un plan para contigo y que te impones. Sí. Este es un programa dedicado a personas con temas migratorios, a personas que tienen que imponerse, a personas que deben saber, y le reafirmamos en este programa, que se puede. Saber que se puede. Sí, también. Tú eres una historia viviente que sabe que se puede. Sí. ¿Qué le puedes decir desde tu experiencia a las personas que nos ven? Bueno, mira, tocas un tema muy importante y es que, fíjate, una estadística importantísima es que aquí en los Estados Unidos cada año se diagnostican 300.000 casos nuevos de cáncer de seno o cáncer de mama. De esos 300.000, 30.000 es a nuestras mujeres latinas o hispanas, ¿ok? Desafortunadamente se mueren más las latinas o la hispana en comparación a la anglosajona o a la de raza afroamericana o negra. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras mujeres todavía tienen miedo a que si no tienen papeles no las van a tratar. Erróneo. Así no tengas papeles, te tienen que tratar y no te pueden deportar por eso. Número dos, seguimos siendo mujeres bellas con senos o sin ellos. Ahora hay tantos adelantos comparados a hace 21 años. O sea, de verdad, hay tantos adelantos que seguimos siendo mujeres. Entonces hay que educar al hombre. Señores, seguimos siendo diosas, aunque ya nos falte un pedacito de carne por ahí. Seguimos siendo hermosas. Y nos lo tenemos que creer. Si nosotros nos lo creemos, se lo contagiamos a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Un problema muy grande todavía dentro de nuestras comunidades es que el hombre abandona a la mujer cuando le dan este diagnóstico. Entonces, no nada más tienes el problema de que tengo una enfermedad terminal o muy grave. Tengo, ¿cómo voy a solventar todo económicamente? Y luego mi pareja me abandona. O sea, es durísimo, ¿me entiendes? Entonces hay que educar a los hombres y por eso necesitamos hombres guapos como tú para que lleven el mensaje y digan, te queremos por mujer. Seguro, tengo personas en la familia sobrevivientes de cáncer y a personas que le faltan cáncer, que le faltan senos en mi familia. Y bueno, han tenido un gran apoyo. Te doy las gracias, te damos las gracias, Maite, por acudir a nuestro espacio. Debemos darte un tiempo mucho mayor para la próxima vez. Para la próxima. Para hablar además del resto de tus libros y tus planes a futuro. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Y ya regresamos. Estos son los momentos cuando necesitas orientación y ayuda. Los accidentes de auto pueden dejar lesiones irreversibles. No pagues por los errores de otros. Haz cumplir tus derechos y recibe la compensación que tú te mereces. Soy Basilio Hernández, tu abogado de accidentes. Llámame y lucharé por ti hasta el final. Llame a Personal Injury Law Partners al 1-855-1212. O visite MiamiAccidentAttorney.com Estamos de regreso aquí en Saber que se puede. Definitivamente hemos empezado con muy buenas energías. Así es, así es. Y bueno, y así vamos a seguir el resto del programa. Pero claro que sí. Se ha llegado la hora de conversar con el doctor Basilio Hernández, abogado de accidentes de la compañía Injury Law Partners. ¿Cómo me quedó ese inglés? Es súper bien. Estoy estudiando por la noche. Bienvenido, abogado. Gracias. Bueno, esta es tu casa. Esta es tu esposa. Esta es parte del negocio. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te recibo? Todo, todo bien. Gracias. Todo bien. Bueno, es un gusto tenerte en nuestro programa nuevamente. Así mismo. Y hoy, bueno, nos vienes a hablar un poco de las heridas cerebrales que se pueden sufrir durante los accidentes. ¿Cuáles son las lesiones? ¿Qué se considera una lesión traumática cerebral? Las lesiones traumáticas cerebrales ocurren generalmente cuando la cabeza en el accidente o se sacude de adelante a atrás o a los lados o realmente hay un impacto de la cabeza contra el timón, el asiento o los lados del carro. Muchas veces es muy peligroso. Las heridas traumáticas cerebrales se le llaman la lesión silente porque muchas veces no es bien, no es fácil de diagnosticar ni de evaluar. De hecho, muchas veces las lesiones cerebrales traumáticas no aparecen ni siquiera en las resonancias magnéticas o los rayos X o los CAT scans. Entonces, es importante que el abogado que está llevando el caso cuando habla con el cliente, si hay síntomas, lo cual podemos hablar de eso próximamente, rápidamente se asegura que pueda ser referido a un neurólogo para que realmente haga test que son específicos, que no son solamente radiografía y resonancias magnéticas, sino hay test verbales y cognitivos para determinar si efectivamente hay una lesión cerebral. Ok, pero me has contado algo que yo realmente desconocé porque el especialista de accidente en la casa eres tú y no yo. Pero, ¿se puede sufrir una lesión cerebral y no darte cuenta en el momento del accidente? Definitivamente. Aunque tengas puesto el cinturón. Sí, sí. Hay dos tipos de lesiones cerebrales traumáticas, abiertas y cerradas. Las cerradas son las más comunes, son las que, por ejemplo, le pasan a los jugadores de fútbol americano. El cráneo no se perfora, no se rompe, pero el cerebro se estremece dentro del cráneo. Toca a los lados de las paredes craneales. Lo que llaman concucho, ¿no? Exacto, en inglés se llama concucho y en español... Estoy estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando. ¿No me creen? Bueno, no me creen. Definitivamente, sobre concucho, que es un problema serio, de hecho, la mayoría de los casos de concucho o convocación cerebral ocurre en casos de accidentes o caída. Son las primeras causas. Y los grupos que están en riesgo son las personas mayores, naturalmente, por la propensidad que tienen a caerse, y los adolescentes porque están en actividades a alto riesgo, deporte, también... Es curioso, Claudia, que los abogados, que no son médicos, tengan que tener esto en cuenta y conocimiento para poder ejercer su trabajo con la mayor calidad posible. Definitivamente. Los abogados de accidentes tienen que estar muy arriba de la literatura médica con respecto a trauma, porque es lo que nosotros vemos más frecuentemente. Y las lesiones traumáticas cerebrales son peligrosísimas, porque, como decía al principio, son silentes, son difíciles de diagnosticar, y además de eso, pueden aparecer los mismos días después de un accidente, semanas o hasta meses. Y cuando eso no se... Disculpa, Claudia, cuando uno no se da cuenta en un inicio, ¿hay posibilidades, pasado un tiempo, cuando estas lesiones aparezcan, retomar el caso, hacerle como un update al caso? Definitivamente, definitivamente. Es muy importante. Todo depende del síntoma. Por ejemplo, yo he tenido casos de lesiones traumáticas cerebrales. He tenido los dos tipos. Desde un inicio, uno o dos días después del accidente, ya la persona está manifestando los síntomas, que generalmente son dolor de cabeza persistente, intermitente, náusea. Ya cuando hay vómito, se considera una lesión traumática seria o grave. Generalmente son leves, modeladas o graves. Ya cuando hay vómito, eso sí aparece bastante rápido o unos pocos días después del accidente. Pero también puede haber, por ejemplo, lentitud en el aula, pérdida de memoria, mareo. Y estas cosas pueden ir acrecentadas. Y por muy leves que sean, quiere decir que tú realmente sufriste una lesión. Y esa lesión debe ser compensada, ¿sabes? Proporcionalmente de acuerdo a tu interés. Eso me voy a preguntar con respecto a los síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Y cuáles son esos síntomas que pueden aparecer después, a los meses de haber tenido el accidente? Suelen ser ya más de problemas de locomoción y también verbales. Se demoran en aparecer mucho tiempo. La gente, por ejemplo, muchas veces no se da cuenta. Regresan a su trabajo y de momento se dan cuenta que tienen más problemas para retención de información. Tienen más problemas para articular ideas o tan sencillas como realmente al uso del lenguaje diario. Pero otras sí son más inmediatas. Naturalmente son más fáciles de detectar y tratar de resolver. Entonces, si veo a un trabajador lento, le digo, has tenido los últimos meses un accidente porque te veo o no has dormido muy bien. Generalmente, por ejemplo, cuando vas a la farmacia o CVS al Navarro y eso, entonces ahí te vas a dar cuenta que hay muchas lesiones de la farmacia. Porque te puedes tomar cinco horas para recoger la farmacia. Usted ha tenido un accidente. Yo quiero ser su abogado. Abogados, yo sé que ustedes trabajan de una manera muy particular, muy especial, dándole al cliente un valor exclusivo. Cuéntenos un poco sobre el trato de su compañía para con los clientes. Sí, con respecto a la atención del cliente y sobre todo específicamente cuando hay lesiones graves, como las que estamos hablando. Yo personalmente estoy muy bien informado con respecto al tipo de lesión, el tipo de diagnóstico que hay que hacer, los doctores, los contactos con los doctores y los especialistas para poder lidiar con ese tipo de problemas de una manera inmediata y que de momento no te vaya a aparecer ese problema tres meses cuando podías haberlo resuelto la primera semana que abriste el caso. Yo, por ejemplo, cuando hago mis entrevistas con los clientes inicialmente, de acuerdo a los hechos del accidente en sí, del caso, enseguida pregunto si te diste un golpe en la cabeza. Porque, por ejemplo, a mí me parece una cosa muy curiosa y son cosas que uno aprende con el día a día. Inclusive cuando las bolsas de aire se disparan en los casos del accidente, tú puedes tener una... que uno pensaría, no, estás cubierto 100% negativo. Te puede proteger de una fractura craneal, pero esa sacudida de la cabeza de atrás hacia adelante con la bolsa de aire, han tenido muchos casos que han tenido síntomas directos de lesiones craneales, digo, lesiones cerebrales traumáticas. Y en este caso, tener un abogado como usted no solamente te permite tener una mayor remuneración económica, que es lo que muchas personas buscan cuando tienen accidente, sino también está en juego la salud. No, pero es que imagínate, si no buscas representación legal, desde el principio que le puedan decir, porque realmente yo sé que se hace, lo que nosotros hacemos es que le decimos ve a estos médicos, conocemos buenos especialistas que sabemos que van a estar tratados bien, que le van a dar la evaluación correcta, y entonces ya después el trabajo de él puede encargarse de la parte de la demanda que pueda tener la compensación correcta, pero no va a mirar solo el dolor del cuello, el dolor de la espalda, es llegar mucho más para asegurarse de que esta persona está siendo compensada por todo lo que necesita. Claro, en la compensación generalmente hay compensación económica y hay compensación no económica. La económica está basada en la cantidad de gastos médicos que tú acumulas a través de tu tratamiento en el caso. Eso es directo. Si tú eres una persona que necesitas tratamiento, que vas a necesitar tratamiento en el futuro, porque este tipo de lesiones muchas veces te dejan de por vida. Entonces, todo eso tiene que ser calculado, incorporado en la demanda y en la negociación del caso. Pero además de eso, muchas veces vas a necesitar también ayuda con tratar de buscar algún tipo de disability, porque muchas de estas lesiones te pueden dejar, tú sabes, permanentemente, afectado permanentemente. Y es importante todo eso, calcularlo bien, negociarlo, tenerlo en cuenta, y también hay, como estaba diciendo, la compensación no económica involucra, como decía Claudia, cosas que van más allá del dinero realmente. Por ejemplo, si tú, producto de esa lesión, por ejemplo, directo de casos que he tenido, después tienes problemas matrimoniales, porque tú te vuelves una persona que tienes una discapacidad, necesitas ayuda constantemente, a lo mejor eso te afecta a tu matrimonio. Entonces, eso es una cosa que tú puedes pedir y reclamar legalmente en el caso. ¿En serio? Claro, totalmente. O sea, no solo, no solo te vas a ocupar de otro, sino que me vas a ayudar con mi mujer. Sí, los daños incluso son los daños. Por eso se llama así, económico y no económico. Por ejemplo, también hay otro que es muy importante. Yo me río, porque el dieta está, pero es real, pierda, se llama pierda de, pérdida de, de compañía, pero también está la pérdida del disfrute de la vida. Porque tú eres una persona que te gustaba, no sé, jugar ajedrez y en el momento tienes este tipo de lesión que va a afectar tu concentración, tu capacidad para realmente pensar a nivel más complejo. Has perdido un hobby. Exactamente, has perdido un hobby y por ahí, tú sabes, hay muchas cosas que realmente que son reales y es importante tener un abogado preparado para... Encárgate de mi mujer y nunca me hago qué hacer. Así que ya saben, buenísimo. Sí, desafortunadamente, si tiene un accidente, busque representación legal y eso lo puede encontrar en Personal Injury, Law Partners, en el número de teléfono. 305-618-0000. No, y también hay un valor agregado, porque muchas personas que tienen accidentes y no tienen papeles, pues están asustados. Pero si usted también está comprometido migratoriamente, puede llamar a esta compañía porque trabajan juntos y ahí sale con dos abogados que le pueden hacer la vida mucho más sencilla. Y agregar a ese punto con respecto a cuando un inmigrante, una persona que quizás no tiene un estatus legal en el país, está involucrado en un tipo de caso como este, lo mismo, una caída, un accidente o una malpráctica médica, tu estatus migratorio no afecta en lo absoluto tus derechos a la hora de tener representación legal ni incide de ninguna forma en tu estatus migratorio. Eso seguro la abogada Claudia puede confirmarlo. Bueno, amigos, ya saben, si desean contactarse con el doctor Hernández, pueden llamar a estos números de teléfono al 1-855-866-7246 o al 305-618-0000 que las lesiones traumáticas cerebrales con frecuencia ocurren y usted debe estar de la mano de profesionales de primera línea. Así es que le damos las gracias al abogado. Esperemos que no ocurra, pero ya saben dónde encontrar la representación correcta. Si pasa, bueno, busque ayuda inmediatamente. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Estos son los momentos cuando necesitas orientación y ayuda. Los accidentes de auto pueden dejar lesiones irreversibles. No pagues por los errores de otros. Haz cumplir tus derechos y recibe la compensación que tú te mereces. Soy Basilio Hernández, tu abogado de accidentes. Llámame y lucharé por ti hasta el final. Llame a Personal Injury Law Partners al 1-855-8NO-PAIN o visite miamiaccidentattorney.com ¿Estás enfrentando problemas de inmigración? ¿Sueñas con legalizar tu estatus migratorio? Si es así, necesitas una abogada de inmigración de confianza y comprometida con tu caso. Soy Clave Cañizares y he ayudado a miles de personas a legalizar su situación migratoria. Si necesitas alcanzar la ciudadanía, el asilo o la residencia permanente, puedo guiarte a través de este proceso complicado. De inmigrante a inmigrante estoy aquí para ayudarte. Tenemos en el estudio a una joven artista muy completa. Ella toca instrumentos, baila y además es cantante. Viene con su sandunga y su sabor tropical. Nuestro público seguramente la ha visto en programas y en eventos artísticos de la ciudad. Ella vino a presentarnos su nueva canción. Le damos la bienvenida a Daniela Darling. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué presentación más bonita. Gracias, corazón. Gracias, gracias. Háblanos un poco de este nuevo tema, sandunguera. Bueno, sandunguera viene de la mano de mi nuevo proyecto en solitario. Vengo con una banda de mujeres. ¿Cómo que en solitario hay una banda? En solitario porque antes yo tenía un dúo musical que estuvimos haciendo un poco de ruido por aquí por Miami y nos fue súper bien gracias a Dios. Estuvimos de gira internacional y ahora en esta nueva etapa que vengo en solitario ya no estoy con el dúo. Muy bien. Por eso es la diferencia de que vengo en solitario pero acompañada de mi banda muy bien. Solo de mujeres. Entonces por eso es el sandungueo. Bueno, en la historia de la música cubana hay bandas legendarias solo de mujeres. Las anacabonas desde hace las primeras las últimas que todavía se encuentran en Cuba. ¿Cuán difícil es manejar un grupo de mujeres? Es muy complicado. De hecho era algo que yo tenía pendiente siempre cuando empecé a cantar hace cuatro años aproximadamente yo siempre soñé con tener una banda de mujeres pero obviamente es un poco más difícil que tener una banda donde se involucren obviamente hombres. Además a las mujeres tú no les puedes avisar. Te necesito dentro de dos minutos dentro de dos horas. La mujer lleva preparación tiene que maquillarse vestirse dejar el niño con alguien que se lo cuide. Daniela ¿Cómo empieza tu carrera artística en la música? ¿A qué edad empezaste? ¿Qué te inspiró a empezar en este mundo? Bueno mi mamá es artista ella es profesora de baile de toda la vida yo crecí desde muy pequeñita desde que nací estoy en este medio pero mi mamá a los nueve años se dio cuenta que yo tenía como cierta capacidad no solo para el baile sino para la música y la directora del lugar donde ella trabajaba le dijo hazle las pruebas de captación en la escuela de música yo creo que ella va a aprobar y así fue ahí fue que me involucré a los nueve años a estudiar piano saxofón en la escuela elemental de música y ahí poco a poco fui evolucionando toqué con Raúl Paz cuando me gradué toqué en diferentes bandas en Cuba y cuando llegué aquí ya fue un poco más diferente porque tuve que empezar a través del baile cosa que yo dominaba un poco no era mi fuerte pero fue donde pude conseguir trabajo en canales de televisión acá afortunadamente yo conseguí trabajo en electricidad teniéndole miedo a la corriente yo empecé como bartender que es lo que da Petty Clean porque ser artista en Miami es un poco complicado pero bueno a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el arte aunque no sea muy bien remunerado igual te llena el alma entonces yo conseguí trabajo como bailarina y cuando vino la pandemia fue que en el encierro que no tenía como oportunidad de bailar en los diferentes conciertos ni hacer nada de lo que normalmente yo estaba acostumbrada empecé a escribir historias que me habían pasado cosas que tenía que sentía y bueno empecé a involucrarme con esto del canto a través del saxofón que fui a un estudio el productor me dijo mira por qué no canta y bueno me di cuenta que podía expresar mis sentimientos no solo a través del baile sino a través de la música entonces es algo que estoy llevando a cabo hoy en día y me hace muy feliz porque puedo hacer las dos cosas puedo tocar saxofón puedo bailar bueno y sabemos que vas pronto a estar aquí en Miami cuéntanos un poquitico sobre eso en la pequeña Havana en los viernes de la pequeña Havana voy a estar este 25 de octubre y voy a estar presentándome con mi banda de mujeres me encantaría que fueran y que vieran este proyecto en vivo como no es algo para que la pasen muy bien con letras bonitas hechas para todo tipo de público que pueden disfrutar los niños pueden disfrutar las personas mayores pueden disfrutar todo no dice nada de grosería ni nada de lo que está de moda que bueno son letras bien sanas inspiradoras y con sabor y con sabor y con sabor a qué hora es a las de 8 a 11 de la noche es como la presentación como tal pero hay varios grupos y nosotros vamos a estar entre esa hora si me pueden seguir en las redes sociales claro que sí ahí voy a estar como Daniela Darling me pueden encontrar en todos lados TikTok Instagram Facebook y ahí voy a estar dando más detalles de la hora exacta que voy a cantar para que que si pueden ir será un placer para mí tenerla por allá como no como no Daniela llegas con este tema sandunguera y es inevitable hacer una referencia a ese tema antológico de los bang bang que tanto sonó en Cuba pero esto es una nueva sandunguera no es un remix de este tema cuéntanos es totalmente diferente yo le puse el nombre de hecho a la canción cuando ya estaba terminada y a mí me impresionó que con esa palabra tan cubana que es sandunguea sandungueando sandunguera no habían canciones que deleitaran esa palabra que es bien bien cubana y bueno el productor me dijo el nombre de la canción es el coro no puede ser otro sandunguera yo más o menos tenía la idea de lo que quería hacer con esta canción pero el coro era sandunguera que otro coro le iba a poner si es eso pero no tiene nada que ver con con la canción de los bang bang simplemente tiene el mismo nombre y bueno escúchenla sandunguera daniela darling en youtube para que vean la diferencia y bueno me dejen un comentario por ahí si les gustó o no un like y a compartirlo gracias daniela por haber estado con nosotros realmente ha sido un gusto conocerte y conocer un poco de tu carrera muchísima suerte con este tema y con todos los proyectos que trae y esperemos que nos visites de nuevo por aquí gracias por la invitación super agradecida de estar acá bueno y cerramos nuestro programa de hoy con este tema sandunguera de daniela darling aquí nos vemos el próximo domingo gracias a todos ustedes y no se vayan que viene un poquitico más no tiene que pedir permiso ella cogió la carretera y se soltó su pelo rizo tiene un combo amiguita que no va a parar y cuando le entren a la pista le van a gritar sandunguera 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 ella se convierte en una fiera sandunguera 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 y se va a romper la carretera denny d bares por la noche chicle por el día ella lo que quiere champán y tequila Cero explicaciones y otra no va a venir Ella prefiere bailar y viajar